La Prefectura de Esmeraldas informa La tercera clase de las escuelas de campo en ganadería sostenible fue todo un éxito. En la finca Magdaliana, ubicada en el recinto El Venado de la parroquia Rosa Zárate en el cantón Quimindé, técnicos de fomento productivo realizaron la entrega de insumos para primeros auxilios bovinos. La identificación de los diferentes tipos de pasto y la correcta forma de administrar el suero en casos de primeros auxilios fueron los principales temas tratados en este encuentro. Ander Legardo, técnico agropecuario, dijo que la capacitación fue teórico práctica para determinar el porcentaje de forraje verde. Es lo que permitirá que los productores incrementen la carga animal de sus fincas. En este caso lo que se trabajó es en tema de pastos y forrajes. Lo que hicimos fue un tema teórico práctico para determinar el porcentaje de forraje verde que tenemos en las pasturas de Quimindé y a la vez catapultarlas a producir mucho más. Tayron Torres, productor ganadero con 15 años de experiencia, dijo que al fin una autoridad le está dando la importancia que corresponde a los productores ganaderos. Qué bien que la señora prefecta se esté preocupando por el sector agropecuario a través del Departamento de Fomento Productivo que aquí en el Cantón Quimindé, por ser el primer cantón de la provincia y el primer cantón ganadero, hemos sido tomados en cuenta. Agradecerle infinitamente a usted, señora prefecta, por esta deferencia que tiene con el Cantón Quimindé. La prefectura informa. Los técnicos de fomento productivo de la prefectura mantuvieron una reunión con las autoridades de la Comuna Río Santiago Cayapas, del Cantón Eloy Alfaro. La presidenta de la comuna, Susana Hualte, dijo que son múltiples las necesidades de la gente en esta comuna. Por ello, el objetivo principal de este proyecto es compensar la parte nutricional de la población con proteína de origen animal y vegetal, a través del establecimiento de criaderos de gallinas ponedoras, piscinas para la producción de pescados y huertos caseros. Por decir, hemos conseguido la cría de gallinas ponenderas, también hemos conseguido tilapias para formar también piscinas, también hemos conseguido para sembrar maíz con la señora prefecta, hemos conseguido muchas cosas que sería difícil nombrar cada una de las ideas y de las cosas que hemos conseguido con ella. Jackson Hurtado, técnico de fomento productivo, dijo que este proyecto se concretará en diciembre. Nosotros en el tiempo más corto vamos a hacer las intervenciones, vamos a intervenir en lo que son huertos familiares, vamos a intervenir en la producción de gallinas productoras de huevos, vamos a intervenir en la parte de la cría de peces y en la parte de la parte forestal, la parte de cacao, también vamos a intervenir. La prefectura informa. En las instalaciones del gobierno provincial se concluyó con los talleres de socialización para la construcción del presupuesto participativo del año 2020 de la prefectura de Esmeraldas. Se instalaron mesas de trabajo con la participación de los ocho presidentes de las juntas parroquiales del Cantón Esmeraldas, miembros del sistema de participación ciudadana y control social, dirigentes de organizaciones campesinas, ganaderas y representantes de colectivos sociales, donde se logró priorizar obras fundamentales que aportarán al desarrollo del sector rural en este cantón. Prefectura de Esmeraldas. En noviembre, Esmeraldas me llama. Las fiestas inician con la presentación de las candidatas a reina de la provincia de Esmeraldas. Belleza por la vida. Una elección diferente a favor de las guerreras de la Fundación Jóvenes Contra el Cáncer. Ven aquí, Nindé. Conócelas de cerca y elige tu favorita. Este primero de noviembre a las 17 horas en MW Eventos y Recepciones. Viva Esmeraldas en sus 172 años de provincialización. Roberta Zambrano. Prefecta. La Prefectura de Esmeraldas presenta. Ay, ya no me duele más. Desde Colombia. Silvestre Van Gogh. Y el día se dormía. Silvestre Van Gogh. Que se te escondido. Celebrando a lo grande. Los 172 años de provincialización de nuestra tierra verde. Muavemente. Además. Desde Puerto Rico. Elvis Crespo. Y desde Cuba. Alexander Abreu. Y Habana de Primera. Sábado 23 de noviembre. Ocho de la noche. Explanada de autoridad portuaria. Te lo trae. La Prefectura de Esmeraldas. Roberta Zambrano. Prefecta. En noviembre. Esmeraldas me llama.